Estamos inaugurando obras para los barrios más vulnerables, para los que necesitan mayor presencia del Estado, acá en la zona de Saimán. Estamos hablando de una inversión de 150 millones de pesos, beneficiando a más de 1.200 familias que ahora tienen agua potable, cloacas, las calles empedradas, iluminación, desagües pluviales, cordón cuneta, este centro comunitario, y tantas otras cosas que estamos planteando en este barrio y en muchos otros barrios de la provincia donde estamos trabajando de la misma manera. Además, resaltando el trabajo en equipo que hemos logrado con el gobierno provincial y el municipal. Bueno, el sistema cloacal es algo muy solicitado en todos los distintos puntos de la provincia, se está trabajando también en otras obras. Sí, probablemente era de los déficits estructurales que encontramos más dramáticos, porque cuando no hay cloacas, cuando no hay planta de tratamiento de fluentes, cuando no hay agua potable, lo que hay es enfermedades, y sobre todo enfermedades para nuestros chicos. La mejor inversión en salud es la que estamos haciendo ahora, cloacas, agua potable, plantas de tratamiento. Pensemos que cuando asumimos, hace 3 años había 20 millones de argentinos sin cloacas, entre 7 y 8 millones de argentinos sin agua potable. El 80% de los efluentes cloacales se tiraban así como venían a nuestros ríos, al mar, a los arroyos. Y bueno, estamos trabajando, como dije recién, en equipo para tratar de revertir esta situación, porque creemos que es la mejor inversión. La inversión de la infraestructura social es lo que le cambia la vida a la gente, lo que cuida la salud de nuestros chicos, sobre todo en los sectores más vulnerables, y creo que la gente nos quiere ver así, trabajando de esta manera, ocupándonos de las cosas fundamentales. Bueno, ahora justamente mencionaba la sinergia recién entre nación y provincia en cuanto a todo tipo de emprendimientos, ¿no? Claro, yo reitero, a ver, Rogero es una persona comprometida con la gente, y eso vale oro. Comprometida con la gente misionera, vale doble oro. Porque es una persona que se preocupa mucho por los misioneros, y eso hay que decirlo, hay que ser noble, las obras de Promeba que se están haciendo en Apóstol, en San Pedro, en Ibasú, en Nueva Azul, muy grandes, muy importantes. Nosotros colaboramos un poquito en nuestro rincón, pero el gran mérito, el esfuerzo, es por parte de la Nación. Y eso hay que ser reconocido. Y a la gente, la verdad, que a muchos no les interesan las cosas que se prometen, de dónde están, de qué escritorio se firma. Les interesa la obra. Y hoy lo que, con mucha gentileza, ha venido el Ministro acá, una persona extremadamente ocupada, se toma su tiempo para venir, eso vale una fortuna. Acá tenemos, Rogero, y vos lo sabés bien, el lema de estar cerca de la gente, estar cerca de la gente. No hay otra forma de generar y hacer política, alta política, que es estar solucionando los problemas de los sectores más humildes. Así que que haya venido, que haya venido con soluciones, que hayamos inaugurado todo lo que él mencionó, y las cosas que seguiremos inaugurando. Ayer estuvimos en un barrio de vivienda que también la hicimos en conjunto. Ahí la provincia Pusopá, ahí se pone más Nación, en San Vicente, un hermoso barrio de 100 viviendas. Vino el secretario de provincias, hoy estamos con el Ministro. Bueno, felices de la vida porque la gente está feliz. No es un tema de que nosotros estamos felices por nosotros. Estamos felices porque la gente está feliz. Entonces es un día de gloria para la familia misionera. Me voy re contento de San Lorenzo. Sí, mencionó que pone un avión para River. Tenemos que pedirle un avión para Boca. ¿Dos? Bueno, tenemos una pequeña contradicción. Vamos a ir todos juntitos. Las filas pare para los de Boca, las impares para los de River. Así tiene que ser, en el mismo avión. En el mismo avión, todos juntitos. Tiene que ser así. Bueno, ayer justo pude hablar con el gobernador y el equipo para ver cómo aceleramos las obras. Ya la parte de logística de camiones se logró hacer con los fondos de la EBI. Y nosotros estamos aportando también fondos para terminar de solucionar los problemas que había en el centro de frontera. Para nosotros es una prioridad y lo vamos a hacer. Seguramente en los primeros meses del 2019 ya va a estar terminado. Ministro, se cumplen 3 años de cambiemos en el gobierno nacional. ¿Qué nos depara 2019 en el año electoral también? Bueno, nosotros tenemos un año de gestión por delante para seguir con la agenda de reformas, para solucionar los problemas que hasta ahora no podemos solucionar, para bajar la inflación, que creo que es lo que más le preocupa a la gente. Ya los datos de noviembre van a venir mejor. Entendemos que los datos de diciembre también, después de un gran esfuerzo y un año muy difícil para todos los argentinos. Y apostamos a que el 2019 sea un mejor año, independientemente de las elecciones, no es lo más importante. Lo más importante es que bajemos la inflación, que la gente sienta en el bolsillo una recuperación del poder de compra del salario, que se vea que se puede recuperar esa senda de crecimiento del nivel de actividad y del nivel de empleo que se truncó de alguna manera en abril de este año cuando recibimos la crisis externa que nos agarró mal parados. Y apostamos a eso, a que tengamos un 2019 mejor que este. ¿Se puede pensar en alguna zona franga para la provincia, teniendo en cuenta nuestra cuestión de límites con Paraguay y con Brasil? Sí, estamos trabajando con las autoridades de las provincias en toda la problemática que implica tener una provincia de frontera como es parte de su territorio, lidia con otros países. Ya tuvimos avances cuando hizo falta, cuando teníamos problemas por nuestro tipo de cambio con los países vecinos y tenemos que avanzar también en generar oportunidades de empleo, de inversión para los misioneros, para que los misioneros puedan elegir dónde vivir y si quieren vivir en el lugar donde nacieron, donde tienen sus familias, sus amigos, que es acá en Misiones, lo puedan hacer porque acá encuentran las oportunidades que necesitan. Añado lo que decía recién el colega ministro, por un lado está en la lucha franca justamente que está proyectada en Brasil y hay mucha preocupación acá en la provincia de Misiones y Corrientes. Lo sabemos, sabemos y estamos analizando lo que está haciendo el país vecino y ver cómo nosotros desde acá podemos compensar cualquier desequilibrio que eso pueda originar.